Bueno, ¿cómo están? Hoy tenemos que hablar un poquito de un estilo que nos pidieron. ¿Qué nos pidieron, Gonzalo? Dark Electro. ¿Electro Dark? No. Empiezas la interpretación y luego se van a enterar algo de este estilo. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música que escuchás de fondo es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer, Gonzalo? Suscríbete al canal y con la campanita, ¡ping! Compartan y denle like. Bye. Y bueno, luego de la interpretación, vamos a hablar un poquito de lo que es este estilo Electro Dark. ¿Charlamos ya de una? No. Hay que hablar primero del punk. No tenemos que ir a los 70, no tenemos que ir a bandas, a movimientos. ¿Qué pasa en los 70? Estamos en una época muy complicada. Los 70. La juventud está muy, muy enojada, no está contenta y empiezan a expresarse. ¿Cómo? Bueno, teniéndose los pelos. Exactamente. No vayándose. No vayándose. Disultando que no es de los 70. Tatuajes, ropa usada, no lavarla, una canquía de cosas. A ver, venimos de los baby boomers y toda esa idea de la familia. Vimos de la familia, se rompió el carajo. Y eso a qué conlleva? Conlleva a una rebeldía. Más que hay un problema económico que tengas por ahí, como el desempleo. Hace que la cultura punk surja en Inglaterra justamente por eso. Exactamente. Bueno, también estaba en Estados Unidos. Nos podemos ir a hablar, obviamente, de los Ramones y el CBGB. Y todo eso, pero no, no. Nos quedamos en Inglaterra. Y nos quedamos en Inglaterra hablando de unas bandas que son clásicas. The Sex Pistols, The Clash y The Thumbnet. Que obviamente irrumpen en el 70. Para explicar el Electro Dark tenemos que hablar de tres estilos inicialmente. Inicialmente hablamos del punk, porque es de donde nace el movimiento industrial. Luego tenemos el electro... ¿Cómo era el otro? ¿El electroindustrial? El electroindustrial. Y luego tenemos el electro dark. O dark electro. No sé, díganle cómo les guste más. Vosotros voy a explicar un poco la parte del dark. Y yo voy a explicar un poquito la parte del industrial, porque la palabra dark no nace en nada. Vamos a comenzar primero con lo que es la música industrial, que es un género musical, electrónica y experimental. Obviamente siempre están haciendo cosillas raras con los synths. ¿Por qué? Porque es un estilo que usa muchos synths, cajas de ritmo, teclados, samplers, guitarras y baterías. La temática, bueno, doceada al punk, como comenzamos este video. Y trata temas como la angustia, la ira y la contracultura. Bueno, ¿a qué conlleva esto? En ese momento, que fue en el 76, por eso siempre hablamos de los 70, en el 76, un sello que se llamaba Industrial Records, de la banda inglesa Trobring Glysterer. Que bueno, creamos este sello. Y ese hombre es el que le ponen al estilo industrial, ¿no? De Industrial Records. Aparte tenía una frase muy irónica que era Industrial Music for Industrial People, que lo vamos a decir en español, que es en música industrial para gente industrial. Los primeros artistas que obviamente experimentaron con toda esta movida, las temáticas habían con el fascismo, los desinatos en serie y el ocultismo. Así que, bueno, era un poco media loca, ¿no? Sí. Un poco media... Rupturista. Si los viste, le hablaban de muchas boludeces y de submarino amarillo y unas drogas, pero no voy a leer por arriba. Esto, al contrario. Sí. No, para nada. Así que ponemos ahí el Industrial. No tiene nada que ver con NIN todavía, ni con otras bandas. Gonzalo, ahora pasamos un poco al Dark Way. ¿Qué es el Dark Way, Gonzalo? El Dark Way es algo que va surgiendo y que es incluso anterior al Electro Industrial, que va a ser otro paso que vamos a ver ahora. El Dark Way es el post-punk más el New Wave. Entonces, lo que pasa ahí es que uno puede decir, ¿qué sugera? ¿Un sonido medio raro? No. Y es un sonido más sombrío, pero es romántico. Que es lo único romántico que tiene todo este movimiento. Entonces, el Dark Way tiene eso. Entonces, y tenemos, bueno, las bandas clásicas. No vamos a hablar del New Wave, señores. No. Se va a hablar de eso por otro día. No, porque el New Wave era alegre. Era alegre. Era alegre. Pero después, el post-punk le agrega ese elemento más depre. No la rudeza, sino lo depre. Y ahí empieza a surgir esa especie de cosa romántica, medio gótica, sin llegar a lo gótico fuerte. Sino que tenían ese tono de romanticismo apurito. Y eso es entonces lo que viene a ser el Dark Way, que está ahí a mediados de los 80. Las cosas con nosotros todos. Y después, sí, se viene la siguiente cosa, que es el electroindustrial. Bueno, el industrial, como comentamos antes, podemos tener una banda que es Cabrera y Voltaire, si la conocen. Ahí pueden tener la idea de la industrial. Y ahí arranca el electroindustrial, Gonzalo. Exactamente. El electroindustrial hereda del industrial justamente el sonido sucio y en campo. Claro que sí. Porque siempre se asocia por ahí al EVM. El EVM es muy prolijito. Es otra cosa. Muy cuadradito. Está todo bien. Ahora no. El electroindustrial, ¿qué viene a traer? El sonido sucio. Los sonidos en capas. Las nuevas técnicas de producción. Las cosas que están inventando. Ellos lo agarran. ¿Por qué lo de electro? Porque ellos, mientras puedan, van a evitar el uso de la guitarra distorsionada. Y van a echarle mano al sintetizador. Que puede ser un sonido más limpio o no. Pero dependiendo de la banda, entonces es como se va a usar. Por ejemplo, Skinny Papi es uno que usó guitarra toda su vida. Entonces no lo idea. Pero después, bandas como Frontline Assembly y Numb. Ahí empiezan a soltar y dicen, vamos a darle más al sintetizador. Entonces, eso es lo que tiene el electroindustrial. Esa mezcla. Y aparte se vuelve también una angustiante, angustiosa. Sí. Provoca ciertos efectos. Y eso es dentro de los años 80. Recién estamos ahí. En el barco central estamos en los 80 ahora. Y ahí recién cabe este estilo. Dark Electro. Exactamente. Exactamente. Es un estilo que se surge entonces en Europa Central. Con bandas como Yael Rousy y Plasivo Effect. Si somos sinceros. Son bandas pioneras. Y como les decía, evitan siempre usar la guitarra. Ahora, para los paisajes ya dan como más miedo. Y usan también voces distorsionadas. Que a veces, tanto el punk, por ejemplo, no usaba distorsión. No, bueno, no. Tenían un mensaje muy claro. El Dark Wave tampoco. Porque tenía ese elemento medio del... En algún momento no se llamaba Pop. Porque no existía todavía. Pero venía con ese elemento romántico. Y también había que dar un mensaje claro. Acá, el Dark Electro no le importa. Le importa así distorsionar la voz. No sé. Imprimirá la extra después y la repite. Para tener como más peta. Pero no se basa entonces el Dark Electro. Y duele más o menos hasta mediados del 1.20. Y después, bueno, el sonido sigue mutando. Pero es un... Es un juego bastante duro. Pero ya no se debate tanto el Dark Electro. Como se debatía el Electro industrialmente. Use la guitarra, use el synth. Ahí le decían. Estuvimos escuchando algunas bandas por fuera que escuchamos. Pero hay unas bandas que nos cuesta mucha gracia. Es como que fuera un tecno primitivo. Un pruebo primitivo. Primitivo. Porque incluso... Con vocales, ¿no? Con vocales. Con vocales, ¿no? Pero es como un tecno que no sé. Como que no estuviera muy bien más Teresa. No estamos fijando en eso en realidad. Por fuera de que sí, conocimos algunas bandas. Pero escuchamos algunas otras. Hay una gran lista. Claro. Conocen las FM. Bueno, van ahí y pueden ver unas cuantas, cuantas más. Y algunas, no sé. Falta que pongan el sonido Dark Electro. Muy chiquita, no sé. Muy raro. Hay gente que se enojará en este momento. Enojense. Pero... Pero es eso. En los niños siguientes, el Dark Electro fue desplazado por estilos tecno. Diferenciados como el Agrotech y Future Pop. Ahora no vamos a hablar ni de Agrotech ni de Future Pop. Pero si les interesa, podemos hablar de estos estilos. Porque, valga la verdad, ese Dark Electro ya no existe. Así que... Que bueno. Vamos a ver, Gonzalo. De los 70. Advanzo, vamos a ver. De los 2020. Advanza el mundo. Y recuerden que todo esto forma... Si bien viene por un lado del punk, que expresa un descontento, después viene la angustia y viene un satanismo por acá y cosas puras. ¿Satanismo por allá? Surge también la parte más romántica desde los 80 hasta terminado. Porque ya en 1990 ya hay como que hay un gran cambio. Sí, hay un gran cambio. Y la tecnología que va avanzando y hace posible que aparezcan sintetizadores. Más sintes, más cajas ritmos. Más sintes, más cajas ritmos y que permiten, además de los clásicos, o sea, todo el mundo ya conocía el minibú. Pero era una forma de hacer sonido, los sintetizadores de los 80 y los 90 usan síntesis por modulación. No usan sustractivas que eran los clásicos. Así que, chicos, el cambio tecnológico y el descontento social van entrelazándose en cosas muy raras. ¿Qué verá en el futuro? Pues yo no sabía, pero hoy en día nos quedamos por acá. Que pasen bien, chicos. Antes que todo, este video no fue hecho porque estábamos con ganas y nos despertamos un día y dijimos, che, ¿podríamos hacer un video de tal y cual cosa? No. Vino una persona y obviamente nos pidió un video. ¿Estás fan destacado esto? ¿Estás con eso? Bueno, este es un video, como ya dijimos, para el señor Juan Sánchez, que nos pidió en el video del EVM que comentáramos esta. Así que, bueno, si tienen más información, alguna banda que hagamos parte de su historia, nos dejan en la caja de comentarios. Nosotros vamos a ver cómo está rumbo en algún momento. Así que seguiremos charlando de otros estilos que hay en la vuelta y otras cuantas. No nos pasen mucho. Bye. Compartan su video. Chau. Chau.